¿Qué es la justicia? ¿Es el Poder Judicial el fiel representante del ideal exigente que conocemos como justicia? ¿Cuáles son los límites y posibilidades de traducir institucionalmente un valor tan exigente y que toda la sociedad está reclamando? En el seminario Teorías Críticas de la Justicia vamos a explorar esas preguntas y muchas más. La idea es analizar por un lado el trasfondo filosófico y de filosofía política de la idea de justicia desde Platón en adelante pero también ver cuáles son las instituciones que dicen representar a la justicia y cómo son sus representaciones. Cuán parciales y cuán problemáticas o cuán cercanas al ideal pueden lograr hacer. Mi nombre es Lucas Arrimada y los invito a entrar a la página de Claxo para más información.